Hoy venimos al restaurante La Huerta de Carabaña, aquí en la calle Jorge Juan de Madrid. Aquí hay parte de La Huerta, pero nosotros hemos venido a probar unos tomates muy historiados. Una ensalada de tomate aliñado. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Carabaña, Carabaña. Me suena a mí cuando era pequeño. Mi madre, cuando yo estaba malito, me decía, tienes que beber agua de Carabaña, que se comprueba en las farmacias. Vamos, sí, señor. Cuéntame, ¿tomate es una fruta o es una verdura? Se sigue considerando una verdura. El fruto de una verdura. Hoy vamos a hacer una receta aparentemente sencilla, que es esa ensalada que todo el mundo come en su casa de tomate, aceite y sal. Pero le vamos a dar una vueltecita de todo. ¿Los ingredientes cuáles son? Bien sencillo, el buen tomate, en este caso de nuestra huerta, por supuesto. Cebolla roja, en este caso ponemos el limón al lado, cebolleta tierna, zanahorias, unas pequeñitas hojas de rúcula, sal maldón, aceite de oliva virgen extra. ¿Cuántas especies de tomate hay? Más de 30.000. Más de 30.000, madre de Dios. Vamos a empezar por la cebolla. La cebolla roja lo que vamos a hacer es asarla. ¿Cuánto tiempo? 15 minutitos. El siguiente paso. Una cosa muy importante cuando cogemos lechuga, volverla a rehidratar. Lo que vamos a hacer siempre es meterla en un bol con agua y hielo y vamos a conseguir que esté crujiente. Vamos a continuar cebolleta tierna. Con una mandolina, pues muy sencillo, con un protector, lo que hacemos es cortar unas ligeras lascas. ¿Cuánto tiempo tiene que estar la verdad en el agua? Bueno, 4 o 5 minutitos. ¿Solamente? Solamente, sí. ¿A todo esto la cebolla sigue en el horno? Vamos a por ahí. Estará hecha ya. Bueno, lo que vamos a hacer es encurtirla. Encurtir es algo tan sencillo como esto. Coger esa cebolla con un poquito de un cítrico que al final nos va a ayudar a conseguir ese proceso. ¿Cuánto tiempo lo dejamos ahí? Unos 15 minutos. Bueno, este es el final. Este es el final. El tomate lo dejamos para el final. Un tomate, este sí. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Qué maravilla el tomate. ¿Esto quiere decir que sea malo, que esté malo? Eso quiere decir que la flor, cuando ha cerrado, al ser una variedad rústica, no ha cerrado de manera uniforme. Por supuesto, lo que quiere decir es que es un tomate natural. Damos un corte de aquí para quitar esta parte que no nos ha gustado. En este caso, lo que vamos a coger es esta parte. Con esto vamos a hacer nuestro aliño, como si fuese una vinagreta. Me da la impresión de que esto está a punto de acabar, ¿no? Está a punto de acabar. Bueno, 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 bueno. Esto es una obra de arte, Roberto. Enhorabuena. Qué colorazo, por favor. Roberto, te voy a contar algo. Este es el primer tomate que como en mi vida. No he comido nunca tomate. Entiendo que no me va a gustar y me produce rechazo, pero por ti y por aquí la tierra lo voy a probar. Vamos adelante. Realmente está bueno. A ver. Va a resultar que me he perdido algo importante en mi vida a estas alturas. Bueno. Nunca azar. Oye, está muy bueno.